Muy buenas noches y bienvenidos al curso de tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. Buenas noches. Hola María, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, bien. Excelente. Don Milton, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Ya con todo. Excelente, muy bien, me alegro. Douglas, por ahí, muy buenas noches, bienvenido. Ha sido un día lluvioso, ¿verdad? Espero que por ahí donde ustedes estén tranquilos, aquí acaba de caer una buena tormenta. No, aquí no ha llovido. Ah, bueno, menos mal. Menos mal. Por acá sí, ya pegó una buena. Ha estado haciendo algo de frío y ya me iba a poner un pequeño suéter, pero no lo encontré, así que ni modo. Aquí vamos a estar. Bueno, en lo que se incorporan nuestros compañeros, les voy a compartir pantalla. Me confirman por ahí, ¿verdad? Si ven mi pantalla de presentación. Ok, excelente. Muy bien. Vamos a ver. Lester, bienvenido. Muy bien, bueno, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Con los que nos encontramos, debido a que esta clase es un poquito, vamos siempre orientados a la teoría, pero vamos a tener una parte práctica, ¿verdad? Entonces vamos a tener que trabajar por ahí, así es que sí vamos a necesitar por ahí de su participación, ¿verdad? Nuevamente, bienvenidos, ¿verdad? Recordarles que esta sesión está grabada, así que por favor, los que pueden habilitar su cámara, ¿verdad? Hagámoslo y los que no, pues, por ahí tengo apuntados dos casos, más o menos, de los que no van a poder, este, activar, ¿verdad? Entonces, pero lo que más sí tenemos que mantener habilitada nuestra cámara, porque por momentos, ustedes no lo van a ver, pero van a entrar personas de Insafor o personas de inglés corporativo para revisar que todo esté con total normalidad. Bienvenido, Jaime, bienvenido, Ernesto, Gustavo, Sandra, Delmi, Douglas, Brian, ¿verdad? Bienvenidos. ¿Verdad? Si es que... Tan temprano que me avisan para las tareas de la universidad, ¿qué son estas horas? Bueno, por ahí les comentaba de que estaba, que estoy estudiando una carrera, ¿verdad? En la Universidad Nacional, entonces ya empiezan las tareas. No se preocupen. La tarea de nosotros el día de hoy va a ser muy, bastante corta y sustanciosa. Vamos a iniciar entonces con la sesión número tres. Miren, vamos a ver el funcionamiento de las tablas dinámicas. Fíjense bien que les voy a explicar algo que no se enseña cuando se está viendo tablas dinámicas en los cursos de inglés corporativo, porque hoy lo vamos a ver en detenimiento, ¿sí? Así que les quiero pedir a todas y a todos, ¿verdad? Que pongamos mucha atención, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo nosotros vamos a poder construir cualquier, usando cualquier tabla, ¿verdad? De datos, una tabla dinámica para ella. Entonces, lo que vamos a ver a continuación no se da en el curso de Excel Intermedio, si no mal me recuerdo. Ahí es donde ustedes ven dos temas de tabla dinámica y dos temas de gráfico dinámico. Entonces, en esa parte solamente se enseña, ¿verdad? A implementar la tabla dinámica y hacer algunas configuraciones. De ahí lo demás lo hace la parte de las tablas dinámicas recomendadas y las tablas dinámicas perdón, tablas dinámicas recomendadas y gráficas dinámicas recomendadas. Entonces, en este caso, por eso les pido su total ¿cómo se llama disposición? Y si hay alguna pregunta, hagámoslo. Vamos a comenzar con el objetivo, ¿verdad? Y el objetivo es identificar las formas en las que funciona la tabla dinámica haciendo uso de caso práctico utilizando el procedimiento correspondiente. Entonces, vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a ver la teoría, ¿sí? Y luego vamos a ver un poco estos bloques que les menciono en donde ustedes se van a percatar ah, entonces así es como funciona. Entonces, al comprender el funcionamiento de la tabla dinámica, entonces ya no va a haber necesidad de que usted se meta a buscar, por ejemplo, las tablas dinámicas recomendadas. Ya usted, a través de la lectura y revisión de los datos, uno, y escuchar o leer lo que se le está solicitando para la realización de la tabla dinámica, usted va a tener más que suficiente para poder implementar la creación de la tabla dinámica en base a la configuración que se le está pidiendo. Muy bien. Pero, ¿cómo funcionan las tablas dinámicas? Según la teoría, dice que las tablas dinámicas permiten agrupar datos de una gran cantidad de formas diferentes para poder obtener la información que necesitamos. Por eso decíamos que las tablas dinámicas tienen una cantidad infinita de posibilidades. ¿Por qué? Porque nosotros podemos permutar de distintas formas una tabla dinámica y siempre vamos a tener una variación de la información. Vamos a ver, supongamos que tenemos una tabla de datos que contiene una vasta información sobre las ventas de la compañía entre las cuales se encuentran una columna con los productos de la empresa, también la ciudad donde se vende y las ventas correspondientes para cada ciudad. O sea, tenemos esas tres columnas. Fíjense bien. Entonces, nos han solicitado un reporte con el total de ventas por ciudad y el total de ventas por producto. Así que lo que vamos a necesitar hacer es sumar las ventas para cada ciudad y sumar las ventas para cada producto para obtener el reporte. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, serían dos tablas dinámicas. Una en donde se recojan, como les dije, las sumas, verdad, o sea, las ventas totales por ciudad y la otra las ventas por producto. Entonces, estamos teniendo dos bifurcaciones, o sea, dos bifurcaciones en este mismo sentido. Vamos a ver acá cómo se comportaría en esta situación. Fíjense bien, en lugar de utilizar fórmulas, oiga bien, podemos utilizar el elemento tabla dinámica para obtener el resultado que veíamos en el ejemplo. Entonces, una tabla dinámica nos permite hacer una comparación entre dos, entre diferentes columnas, perdón, de una tabla si lo podemos hacer. Entonces, imaginémonos una tabla dinámica de la siguiente manera. Miren, la tabla dinámica es todo el elemento, ¿sí? Por un lado tenemos las filas de la tabla dinámica, ¿sí? Que se van a comportar en este caso como registros y las columnas de la tabla dinámica que se van a comportar como campos de datos, ¿sí? No sé si se entiende esta nomenclatura, ¿sí? Las filas de datos se se presentarán como registros, o sea, en filas, y las columnas de la tabla dinámica se comportarán como campos de una tabla dinámica. Ahora bien, el cruce de esa información es lo que da lugar a los valores numéricos, ¿sí? es lo que da a los valores numéricos su funcionamiento. Ahora bien, para el ejemplo, en el primer caso, lo primero que debemos hacer es especificar los campos de nuestra tabla de datos que vamos a comparar. Si me están diciendo que tengo que comparar la venta ¿verdad? por ciudad, ah, entonces, uno de mis primeros puntos importantes es destacar en dónde voy a ubicar las ciudades, ¿ok? En este caso, vean que se colocarían en este caso y para este ejemplo, ¿verdad? se están colocando en esta posición, o sea, en filas, ¿sí? Puesto que dice acá que ahora solo hay valores únicos de las ciudades de la tabla dinámica. como las ciudades en el ejemplo hipotético, las ciudades se van a ver duplicadas, vamos a encontrar ventas en ciudades duplicadas, pero las ciudades, no los montos. Entonces, cuando nosotros creemos la tabla dinámica y coloquemos acá, solo me van a aparecer las ciudades sin sus repeticiones, ¿sí? No sé si se comprende este primer punto trayéndolo del ejemplo que acabo de mencionar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vamos a elegir, como dice aquí, ciudades para colocarlas en el área de filas y es como se va a mostrar en este caso, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos con el producto. Entonces, como Excel tomará todos los valores de ciudades de nuestra tabla de datos origen y los agrupará en la tabla dinámica que son esos amarillos que ustedes ven acá, entonces, es momento de colocar los valores únicos de la columna, ¿sí? Eliminando también las repeticiones. También los productos van a estar repetidos, ¿sí? Se comprende esto, porque obviamente yo, yo, como vendedor, ¿verdad? Yo voy a vender un producto, pero mi colega también puede vender el mismo producto que yo. ¿Sí? Estamos. Entonces, por esa razón es que se quitan las repeticiones y se colocan los valores únicos. Ahora hacemos lo mismo para especificar las columnas de la tabla dinámica, colocando producto en el área de columnas, miren, y quedaría de esta manera, miren, y dice acá todavía, automáticamente se agrupan los productos, dice, para mostrar los valores únicos en las columnas de la tabla dinámica. Lo que les mencionaba, si hay dos, voy a poner ahí, no sé, silla, por ejemplo, una silla. Entonces, y hay varias ventas de silla, entonces ahí no me va a poner una silla por cada venta, sino que una única silla nada más. ¿Sí? Es como que dijéramos, vamos a quitar todos los elementos que sean duplicados y vamos a dejar la lista de los productos que se ven. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Y finalmente, para terminar y ponerle la cereza al pastel, elegimos la columna o el área de valores en donde van a ir las ventas totales. ¿Sí? Ahí es donde nosotros vamos a arrastrar el campo de totales ¿Sí? El campo de totales o ventas totales y vamos a obtener nosotros en ese momento ya lo que sería nuestra tabla dinámica basada en la petición que se nos dijo ciudad por venta por ciudad perdón ¿Sí? o producto entonces tendríamos nosotros ahí los diferentes valores ya calculados ya esto que aparece aquí en de las ventas usted ya no tiene que tocar nada porque ya están calculadas ya Excel lo hizo por usted ¿Sí? Estamos entonces fíjense bien si tenemos producto país estado ciudad y ventas ¿Verdad? Entonces el reporte quedaría de la siguiente manera miren ¿Sí? Tendríamos un reporte donde se va a comparar la ciudad con el producto la ciudad quiero ver aquí lo cambiaron pero bueno aquí era ciudad y aquí era producto ¿Verdad? Entonces aquí van las ventas pero no ah lo hicieron por producto país bueno pero la idea es que lo tenemos así o bien lo podemos hacer por ciudad o bien por país bueno que el segundo ejemplo era por por ciudad entonces y el segundo era por departamento entonces lo más importante que que queremos transmitir en esta parte de la tabla dinámica es que podemos elegir de entre todas las columnas de una tabla de datos para hacer las comparaciones entre ellas ¿Sí? Y así poder construir un buen análisis para para obviamente tomar decisiones ¿Sí? No sé si hay hasta este momento una alguna pregunta fíjense bien lo que acabamos de ver es un caso hipotético ¿Verdad? En donde así es como vamos a manejar cualquier tabla dinámica que queramos construir siempre y cuando obviamente tengamos los datos y nos basemos en lo que se nos está peticionando no sé si hasta el momento hay alguna pregunta con lo que hemos visto Pedro dice no veamos ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Ok muy bien vamos a ver si es cierto vamos a ver vamos a seguir acá con la presentación y luego nos vamos allá ahora vamos con las partes de la tabla fíjense bien dentro de la tabla dinámica recordemos que existen algunos algunas zonas la primera es el área donde se van a presentar la tabla dinámica y el panel ¿Verdad? dentro del panel el día de ayer yo les comentaba más o menos que existen cuatro áreas está filtro está columna está fila y está valores fíjense que esta imagen que ven ustedes acá no la tienen en el en los Excel más recientes ¿Sí? no sé si se han fijado en el Excel solamente dice filtro y no tiene el ícono columna tampoco tiene el ícono fila tampoco tiene el ícono y valores no tiene este símbolo solamente tiene los muy textos ¿Sí? estamos entonces estas áreas se denotan cada una para la tabla dinámica de la siguiente manera los filtros son campos con los que vamos a poder crear filtros dinámicos ¿Sí? en ellos nosotros vamos a poder restringir qué tipo de información queremos ver ya lo había medio enseñado anteriormente hoy lo estamos viendo más puntual estos filtros son adicionales a los que se pueden hacer entre columnas y filas especificadas ¿Ok? o sea que ya de por sí el filtro o la o la o el método de filtración se puede hacer en las tablas dinámicas pero este es un adicional ¿Sí? la etiqueta de columnas en esa área se colocan los elementos que se van a mostrar en orden de columna dentro de la tabla dinámica lo mismo la etiqueta de filas contiene los campos que se determinarán en el orden de las filas ahora en el caso de los valores el área de valores es el campo o van a estar ahí los campos donde tienen que ver todo con números ya sea para totalizar para contabilizar para promediar para obtener el valor máximo el valor mínimo el la media aritmética etcétera ¿verdad? entonces son esas cuatro áreas las que nosotros debemos de identificar y saber qué hace cada una de ellas muy bien hasta este momento hemos terminado lo que es la demostración ¿verdad? perdón la teoría vamos con la sección de demostración a continuación vamos a abrir el mismo libro que llevamos creando ¿verdad? vamos a crear una nueva hoja y le vamos a colocar como nombre ejercicio 03 vamos a realizar los pasos de la demostración que les voy a dar y por último vamos a guardar los cambios en nuestra hoja de cálculo así que abramos el libro de Excel por favor sí abramos nuestro libro de Excel muy bien esto hicimos el primer día ya lo modificamos esto hicimos el día de ayer hoy vamos a agregar una nueva hoja que se llame ejercicio 03 ¿ok? ¿me confirman si ven mi Excel por favor? sí lo logramos ver ok gracias muy bien vamos a empezar desde ya porque vamos a tener que hacer una tabla origen magistral así que Jaime pongámonos a trabajar vamos a hacer piensa bien vamos a usar este esquema miren dentro de la base que vamos a realizar ahorita vamos a hacer ocupar este esquema ¿sí? para que ustedes no digan es que el profe a ver de dónde se sacó eso ahí y no y no y no resulta vamos a hacer esto miren ¿sí? vamos a colocar desde la fila uno miren y sin sin anestesia producto aquí aquí la vamos a cambiar departamento hay alguna y ciudad ¿sí? ciudad quiero ver qué más le vamos a poner producto departamento ciudad vamos a poner cantidad ¿sí? precio un y total vamos a lo vamos a meter en un lío por acá ¿ok? entonces vamos a ocupar lo siguiente miren vamos a hacer esto más grave un minuto vamos a ocupar aquí señores me dicen acá y voy a cerrar aquí esto lo vamos a trabajar acá bien entonces ¿qué vamos a hacer? bueno vamos a construir en este momento lo que sería nuestra base ¿sí? entonces vamos a mencionar por decir así algunos productos vamos a suponer suponiendo que somos una tienda que comercializa ¿qué podríamos vender? artículos de construcción vamos a poner ahí algunos entonces vamos a hacer una lista primero entonces ladrillo bolsa cemento a mí se me ocurre ahorita el libro de clavos martillo ¿qué más? pala pala carretilla hierro arena vamos a hablar de ¿cómo se llama? sí hierro arena vamos a poner tocos tocos alambre en herramientas ¿qué más podríamos poner? martillo pala carretilla ¿qué más podríamos poner? ¿cuántas llevamos aquí? cuchara vamos a vamos a poner cuchara martillo ya lo tenemos destornilladores ahí estaba uno gracias Alison destornillador plano destornillador ajá destornillador philip ¿qué le dicen? taladro cerrucho cerrucho con s o con c de acuerdo con s con s es verdad eh lima bueno lo vamos a dejar hasta ahí ok muy bien sí entonces vamos a colocar aquí miren unas dos veces los productos por el momento lo vamos a hacer con dos veces ok vamos a trabajar con tres departamentos nada más Santa Ana San Salvador y San Miguel ok entonces vamos a tener varias ventas en San Salvador voy a tratar de manera de hacerlo un poco aleatorio para que no se nos complique verdad muy bien entonces ciudad bueno aquí nos vamos a ver Santa Santa Ana en San Salvador vamos a ver Quilofango en San Miguel vamos a poner solo San Miguel acá ahí me ayudan ustedes después Chanchuapa eh quiero ver Mertapán Chanchuapa Santa Ana eh quiero ver el Congo San Ramana el Congo de San Salvador se oye el Congo y el Congo se oye el Congo uy se oye el Congo quiero ver San Martín de San Miguel eh ciudades de San Miguel ayúdenme con unas tres por lo menos está el mismo San Miguel Lolo Lolo Tique Lolo Tique vamos a poner varios Lolo Tique Zimbaleca uy si no me quiere San Miguel permítame San Salvador vamos a poner otra vez y Lofango ya hay Antique creo que es una también uy pero eso sí no sé cómo se escribe ahí sí me puso ya aquí gracias me Antique de la Unión ah verdad sí creo que estaba en el límite de San Miguel y la Unión vamos a poner el de aquí es un Salvador tenemos Nueva Guadalupe San Miguel eso también verdad solo que ya no tengo San Miguel solo puse ciudad logré poner ciudad barrio San San Salvador vamos a poner aquí algunas copias uy qué pasó a ver sí profe y ese lo tenemos que copiar también o solo sí no sí porque esta va a ser la tarea por eso les decía que lo estamos haciendo con suficiente tiempo quiero ver San Salvador vamos a poner estos dos otra vez y de Santa Ana vamos a poner el de aquí tres veces muy bien el total va a ser la multiplicación de la cantidad por el precio unitario miren y estas dos columnas en este momento van a ser dinero sí ok hoy sí ya voy a ah no 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 todavía no lo voy a eliminar porque vamos a nos hace falta hacer eso ahora que ya tengo esto solamente me hacen falta las cantidades y los precios unitarios pero la vamos a convertir en tabla miren sí bien ahora vamos a poner la cantidad ladrillo vamos a poner que se vendieron cien bolsa de cemento dinero a traer veinticuatro libros de clavo tres martillo uno pala dos cafetilla cuatro hierro le vamos a poner ahí por libra le vamos a poner que vinieron que vinieron a traer vamos a poner hierro libra y en arena ¿cómo sería ustedes? arena sería como metros metros cúbicos creo que es metros cúbicos ok alambre sería por yarda le vamos a poner ok eso creo que lo es por libra por libra también bueno lo voy a manejar por yarda ahí si hay algún cambio ahí nos ponemos de acuerdo el alambre uno uno estamos arena y y ya creo que el otro está bueno entonces hierro vamos a poner unos 20 poco vamos a poner cuatro alambre unos 50 alambre y ya la vamos a tener seis cuchara ya vamos a hacer la tabla de los de los precios ¿verdad? para poderlo manejar la cuchara tibieron dos destornilladores planos cinco cinto uno cinco cuatro de ladrillas tibieron siete cinco cuarenta ocho uno matíos cuatro palas doce cartilla lo bueno es que los tenemos en orden si no mal me recuerdo ¿verdad? miren sí aquí sería ahí estamos ya le vamos a poner los precios para que no nos cueste cartilla ocho hierro libra vamos a poner veintiséis arena 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 pusimos cuarenta y cinco toco siete quince tres cuatro seis y uno dos dos vale le vamos a poner los precios el ladrillo bueno me voy a inventar los precios por ahí más o menos el ladrillo lo vamos a poner a cincuenta y cinco centavos la bolsa de cemento a ocho cuarenta y nueve la libra de clavo vamos a poner no hemos puesto medidas ¿verdad? son cuestiones más generales un dólar martillo ocho setenta y cinco la pala vale diecinueve dólares la carretilla vale treinta y cinco el hierro el hierro libra vale que libra lo pusimos ah sí eh noventa centavos aunque es mentira el metro el hierro es por quintal Carlos ¿Hola? el hierro es por quintal quintal vale pues pongámosle quintal la cama ¿sí? muy bien vale como sesenta horas en el quintal baratos la arena el metro cúbico de eso sí no sé vale como veinte veintidós veinticuatro le vamos a poner veinticuatro cincuenta los focos cuatro de treinta y cinco el alambre como les dije yo lo puse en yardan noventa una cuchara ¿cuánto? unos siete cincuenta destornillador esos son juegos los vamos a ver como juegos ocho y doce dólares un taladro menito menito no bajan de noventa dólares vamos a ponerlo baratito noventa cerrucho vamos a ponerlo unos quince dólares y la lima va a valer siete ochenta vale entonces como esto es dinero ¿verdad? vamos a poner aquí lo voy a copiar y lo vamos a pegar para que actualice solo los valores ¿sí? y ya tenemos ahí nuestra nuestra tablita vaya muy bien hagámosla como les digo solamente hemos doblado ¿verdad? estos valores estos ¿verdad? copiamos y pegamos ¿sí? dos veces y luego aquí esto si lo pusimos manualmente igual esto para que nos coincida un poco con las ciudades y el departamento y luego las cantidades el precio unitario y el total esto si está doblado también ¿verdad? aquí llega una parte y aquí se repite por copia ¿sí? y los totales van a ser diferentes porque las cantidades también son diferentes hagámoslo por favor ¿sí? se los voy a compartir en captura para que lo tengan ahí a la mano ¿verdad? descarguen la imagen ¿sí? descarguen ya está volviendo a llover acá pues si tiene ganas de llover toda la noche que lo tengan la Jahren ¿sí? la imagen la imagen abo bed . vamos a hemos construido una tabla ¿verdad? desde cero sí y tiene suficientes datos prácticamente aquí con los que vamos a poder jugar ¿verdad? me avisan cuando lo tengan así como sacado por favor ¿quién lo terminó ya? Douglas, muy bien ahí estamos solo le faltó la última Lima que las últimas son de Soyapán de Santa Ana revise cédulas le faltó la última línea y el taladro los últimos tres son de Santa Ana y tiene uno de San Miguel aquí creo que puso San Miguel aparte ahí está solo ahí solo ahí revisan muy bien me avisan cuando ya lo tengan sí sí me avisan yo no 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 Gracias. Muy bien. Vamos a hacer lo último. Fíjense bien. Después de que ya tengamos estos. En este momento son. Tenemos 32 productos. ¿Ya se fijaron? Sí. Tenemos 32 productos. Miren. Necesito que hagan esto. Miren. Yo lo voy a reducir. Para que ustedes vean. Voy a seleccionar todo. Miren. Y lo voy a copiar. Dos veces más. Uno. Y dos. Hagámoslo. Les tiene que quedar algo grandecito. Sí. En otras palabras. Estamos hablando de 96 productos. Miren. Los 32 que usted completó. Sí. Los 32 que usted completó ahorita conmigo. Los va a copiar dos veces más por debajo. Sí. Estamos. Vale. Ya tenemos. Ahí estamos Douglas. Excelente. Sí. Tenemos 96 ítems. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Ahora bien. Yo voy a eliminar esto de acá. Miren. Bueno. No lo voy a eliminar. Lo voy a quizá poner más acá. Más acá arriba. Sí. Vamos a. Entonces. Ahora que ya tenemos una tabla de 96 productos. Fíjense bien. Vamos a hacer esta tabla dinámica. Miren. En ella vamos a colocar el producto. Y el departamento. Miren. Entre producto y departamento. Entonces. Vamos a crear. crear. Crear tabla. Crear tabla dinámica. Producto. Producto. Por departamento. Miren. Sí. Ok. Y luego vamos a crear. Fíjense bien. Una tabla dinámica. Donde vamos a incorporar el departamento. En conjunto con la ciudad. Por. Cantidad. Sí. Esas dos vamos a hacer ahorita. Ok. Y. La última. Sí. No. Con esas dos. Va a ser más que suficiente. Porque tendríamos que tener más información. Variada. Pero. Vamos a. Vamos a suponer. Que con 96. Nos vamos a poder divertir. Un buen rato. Vamos a ver lo primero que nos piden. Miren. Contamos con una tabla de 96 ítems. En el cual se nos está solicitando crear una tabla dinámica. Que contenga el producto por departamento. Sí. Las ventas totales. Por producto. De producto por departamento. Sí. Entonces me voy a colocar acá. Miren. Sí. Y voy a bajar. Un poquito. Porque aquí es donde voy a crear mi tabla dinámica. La primera. De tabla 1. Sí. Vamos a ir a insertar. Y le damos. Tabla dinámica. Miren. Ok. Pero no es esto lo que yo necesito seleccionar. Miren. Simple y sencillamente. Le doy clic acá. Y me vengo para acá. Vean. Y voy a seleccionar toda la tabla. Sin seleccionar los títulos. Vean. Y como ya he creado tablas anteriormente. Esta tabla en Excel se llama tabla 2. Miren. Entonces le doy aquí clic. Vean. Luego le digo que en H22. Es donde quiero que aparezca mi hoja de cálculo. Perdón. Mi tabla dinámica para poderla trabajar. Miren. Sí. Y le damos a aceptar. Vean. Sí. Y ya tenemos nuestra. Nuestro espacio para trabajar con la tabla dinámica. Ahora. ¿Qué es lo que nos están pidiendo María? En la primera tabla dinámica. Por producto. Producto por departamento. Las ventas totales por producto. De producto por departamento. Ajá. Entonces. De acuerdo a lo que estamos viendo. Hola. Hola. Temprano. Ok. Mantengamos apagado el micrófono. Mientras no participamos. Entonces. Lo que vamos a hacer es colocar el producto. Como. ¿En qué orden? Veamos. Según este gráfico. Hola. Hola. Por una. Por filas. Por filas. Por filas. Ok. Entonces venimos. Agarramos producto. Y lo mandamos a filas. Miren. Vean. Ya aparecen todos los productos. Vean. Sí. Ahora bien. ¿Quién se va a ir para las columnas? Aquí era ciudad. Pero en nuestro ejemplo es. Departamento. Correcto. Entonces. Alamos departamento. A columna. Mil. Y como aquí nosotros. Nosotros solamente estamos manejando tres. San Miguel. San Salvador. Y Santa Ana. Mil. Ahora lo que vamos a hacer es mover. El total. A valores. Mil. Sí. Sí. Y esto sería. Lo que nosotros en este momento tendríamos. Como consolidado. Vamos a poner aquí cinco de dólares. Miren. Veamos. Sí. Miren. Tenemos acá. Que solo se han vendido en San Salvador y Santa Ana. Miren. El. La arena metros cúbicos se vendía también en estos dos. Departamentos. Miren. La bolsa de cemento. Igual. La cuchara se vendió en San Miguel y San Salvador. En Santa Ana no se vendió ninguna. Miren. Destornillador. Vamos a hacer un ejemplo. Una cuestión acá. Vean. ¿Cómo así Douglas? ¿Qué pasó? Quizás se equivocó en los, en los, en los, en las, en los departamentos. Revisen. ¿Verdad? Porque. No es la cantidad que le dio. Tendría que darle diecinueve mil novecientos noventa y uno punto cuarenta y tres. Revisen. ¿Alguien que lo haya hecho ya? ¿Alguien que lo haya hecho ya? ¿Alguien que lo haya hecho ya? Mire, tenemos el producto y tenemos el producto y tenemos los departamentos. ¿Vean? ¿Sí? Estamos. Preguntas acá. Vamos a cambiarle el estilo a este, el diseño. ¿Preguntas? Bueno, a mí me dio las primeras dos columnas y me pegan. El valor de seiscientos veintitrés ochenta y cinco. Once mil ochocientos noventa y cuatro si me pega. Pero los otros dos si no me pegan. Quizás. ¿Qué habrá pasado ahí? Siete mil quinientos cuarenta y otro me da veinte mil. Está un poquito aproximado, pero me imagino que habrá, habrá pasado lo mismo que le decía el compañero. ¿Verdad? Que podría ser que alguno de estos datos no nos está dando. Por ejemplo, este de alambre. Vamos a buscarlo por producto alambre. Sí, por ejemplo, la arena no me pega que hemos vendido en Santa Ana. Tengo cero venta. La arena, vamos a ver. Ajá. Y hay doscientos noventa y cuatro. Vamos a ver primero. Voy a ver alambre Yardas. Fíjense bien, miren. Alambre Yardas. Se vendieron. Cincuenta y seis setenta, miren. Aquí, aquí tengo el total yo, miren. Pero. Si los ordenamos. Sí. Por San Salvador se vendieron cuarenta cincuenta y por Santa Ana dieciséis veinte. Sí. Ok. Aquí está, ¿Verdad? Sí. Entonces, sí está funcionando. Yo creería, yo creería más bien que sería de revisar. Pero ahorita, si gustan, no se, no se preocupen tanto por los valores. Después, pueden buscar un tiempo ahí para cotejar y verificar si algún dato fue que se les fue, se les fue mal. O puede ser que, como el compañero por ahí que nos mandó, que al final aquí le había puesto San Miguel en ciudad y en, y en departamento era Santa Ana. Entonces, por ahí ha de estar más que la situación. Entonces, por ahí ha de estar más que todo la situación. Veamos, Dilsia. Vaya, mira, a Dilsia sí le salió tal cual, mire. Por eso le digo, más de algún valor por ahí se nos, se nos escapó. No se preocupen. Me puede hacer un favor, podría filtrar, me podría filtrar la arena. Sí, yo se la filtro, permítanme, vamos a ver. Arena. Tengo en Santa Ana, el Congo, el Congo, solo Santa Ana tengo. No, pero hay San Salvador, mire. Hay tres San Salvadores. Vamos a ordenar por departamento, en orden alfabético. Miren, en San Salvador se gastó tres mil trescientos siete cincuenta y en Santa Ana doscientos noventa y cuatro. Sí, doscientos noventa y cuatro. Vamos a ver aquí. Doscientos noventa y cuatro en Santa Ana y tres mil trescientos siete cincuenta en San Salvador. Entonces, si está funcionando, por ahí hay que revisar. Ernesto. Le voy a, mire, solamente tome esto de referencia, de ladrillo. Al primer, al otro ladrillo, es esto mismo, cuatro veces hacia abajo. Sí, lo único que cambió es aquí. De ladrillo a ladrillo, estas cantidades. Estas son unas y esta parte de acá son otras. Sí. Estamos. De ahí todo lo demás se vuelve a repetir cuatro veces. Sí. Cuatro veces, ¿no? Cuatro veces dice que se repite. Dos veces, perdón. Dos veces, dos veces. Ah, es que yo, dos veces lo hice yo, son tres veces. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Me estoy emocionando con tanto dato. Es que cuando uno juega con demasiados datos, se pone en este plan. Muy bien. Vamos con la siguiente. Luego revisa, Ernesto, pero el procedimiento está bien. Oye, vamos con el siguiente. Dice, crear tabla dinámica departamento ciudad por cantidad. Bueno, básicamente sería similar a este. Fíjense bien. Ok. Vamos a colocarnos acá. Vamos a darle insertar. Tabla dinámica. Ahora, el rango que vamos a ocupar siempre va a ser este mismo. Ven, siempre va a ser tabla dos. Pero el lugar donde lo vamos a crear va a ser aquí, en H43. Y le damos a aceptar, miren. Ahora, siempre recordando lo que se nos pide, crear tabla dinámica departamento ciudad. Por cantidad. Ok. Entonces, vamos a ver. Departamento. Miren. Son tres. Ciudad. Lo podemos hacer acá. Aunque nos quedaría muy largo. Bueno, no tan largo. Sí, está bien. Sí. Y luego, en los totales, obviamente, quedarían aquí. Miren. Y ven. Esto lo convertimos también en general. General. Para obtener lo que sería, en este caso. Su correspondiente. Vean. Vean. Entonces, para Chalchuapa. Obviamente, aquí solamente hay una venta. Chinameca, dice. Ciudad Barrios. Todos estos son de San Miguel. San Miguel. Miren. Aquí me da el total de ventas solo en Santa Ana. Aquí solo en San Salvador. Y aquí solo en San Miguel. Miren. Miren cómo se ha vendido de poquito en San Miguel, ustedes. ¿Sí? En San Salvador es donde más se ha vendido. Miren. Once mil ochocientos noventa y cuatro dólares. Y en Santa Ana es el segundo lugar donde se vendió siete mil cuatrocientos setenta y tres con treinta. ¿Sí? Pero vean. Las dos tablas dinámicas surgen o salen de la misma tabla dinámica. ¿Ven? ¿Sí? Se lo vuelvo a colocar por acá para que le tomen, le tomen captura o, ¿Cómo se llama? O, 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 o toman bien el punto acá. Esto de acá, este azul, es esto que están viendo acá. ¿Sí? Y este de acá es este. ¿Sí? Ahí estamos, Douglas. Excelente. Muy bien. Muy bien. Veamos. Imagínense, y en este caso que solamente estamos trabajando. Excelente, Dircia. Excelente. Con tres departamentos nada más. Ahora imagínense que trabajáramos con los catorce que todavía existen en El Salvador. Ya cuando sean zonas, ya nos va a llevar Judas ahí a hacer las tablas. Vamos a mandar un experto a que aprenda a manejar tablas dinámicas por medio de las zonas aquí en El Salvador. Muy bien, chicos, preguntas acá. Igual, Ernesto, como los datos suyos, este, este, tienden ahorita a algún margen de, algún detalle se debe haber equivocado por ahí, pero el procedimiento sí le tiene que funcionar. Oye, lo que sí va a hacer, Ernesto, que cuando realice la modificación en la tabla origen, que es esta que está aquí a la par, que es la que construimos, va a hacer esto. Miren, se va a venir a la tabla dinámica, le va a venir a dar, cuando haya modificado acá, se va a venir a cada tabla dinámica y le va a dar actualizante. ¿Ven? ¿Sí? Para que las modificaciones de la tabla origen surtan efecto en las tablas dinámicas también. Oye. Ok. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Esta sería la tarea del día de hoy, chicos. Ok. Sí, ya llevamos tres ejercicios. ¿Ven? Ok. Ya podemos borrar esto de acá. Y esta sería esta de acá. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? No sé. Algo que sientan ustedes que no quedó claro. Miren, como les digo, ahí no se preocupen con el resultado de los datos ahorita porque, verdad, ahí sé que fue un poquito trabajoso, pero solamente basta con que organicemos bien la información y vamos a obtener los datos que ahí se mostraron. De lo contrario, ¿Verdad? De lo contrario, no se preocupen. De lo contrario, no se preocupen. ¿Sí? Muy bien, chicos. Hemos llegado entonces al final de esta tercera sesión, ¿Verdad? ¿Verdad? De este curso que hemos denominado Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos en Excel, ¿Verdad? Estamos trabajando lo más que se pueda, ¿Verdad? Con respecto a esta parte, así que los invito siempre a desarrollar las diferentes actividades, ¿Verdad? Que están en la plataforma, ¿Ok? Así que hay que desarrollarlas. Ya se corrigieron algunos inconvenientes, ¿Verdad? Ya pueden ver ahí sus, lo que son sus progresos. Y yo ya puedo ver sus notas también, así que, ¿Verdad? Los invito a realizar el laboratorio número 3, ¿Verdad? Y nos veríamos el día de mañana para continuar con el siguiente tema, ¿Ok? ¿Estamos? Excelente. Así que pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Cuídense y descansen. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Igual, cuídense.